hola mis amigos de youtube bienvenidos a esperanza vlogs hoy vamos a enseñarles nuestra rutina del día espero que les guste si es así regálenos un like y no se olviden de suscribirse de push a la campanita para que les lleguen nuevos vídeos nos vemos en otro vídeo qué vamos a hacer este reto a ver quién le sale mejor un pastel Ahorita estamos aquí en el hotel comprando nuestro lunch para la semana, espero que les guste ver este video, no se olviden de darle like, de suscribirse y espero que les guste ver esta aventura con nosotros, bueno yo ahorita agarré unas uñas, es de la marca aquí y aquí lo vendréis y todos. Gracias. 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 Estamos listando ya las costillas de res y la carne. Y ahorita le están echando lo que es el consomé. Este es el consomé que estamos usando. saborín. Y también le estamos poniendo un vaso de agua de este tamaño de este vaso. Este es el recado que le vamos a echar a la costilla de res. Este es el recado que le vamos a echar a la costilla de res. Se va a hervir por unos 20 minutos. Este está ya listo el pulique guatemalteco. Nosotros le hicimos pulique. Se puede llamar recadito. Se puede llamar recadito. Se puede llamar recadito. Aquí ya está hirviendo. Falta unos minutos más para que se cose bien la costilla de res. Este es el recado que le vamos a echar a la costilla de res. Esta muy delicioso. Y aquí está el pulique. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!